El tiempo para el deporte aquí en Radio Chipiona, hoy tratando la cantera del Chipiona Club de Fútbol, porque ya ha comenzado a rodar el balón, ganas había, ganas había, de que esas jóvenes promesas también empiecen a disputar sus partidos. Estamos con el entrenador de los juveniles del Chipiona, José Miguel Domínguez Josemi, que bueno, ya sabe lo que es iniciar la temporada y además con triunfo entre Bujena 1-3 hace poca fecha. Josemi, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, antes que nada, felicidades por el inicio de temporada. Muchas gracias. Bueno, eso fue entre Bujena hace poca fecha, por cierto, en ese partido hay que lamentar la lesión, creo que grave, de uno de los contrincantes, ¿no, Josemi? Exacto, por desgracia, bueno, en estos partidos se jugó el martes en fecha fuera de horario común, ya que no pudimos desplazarnos el sábado. Y bueno, se jugó en Chipiona sobre las ocho de la tarde y cuando íbamos con un resultado de 1-3 a favor nuestro, pues lamentar la incidencia que hubo con la lesión de un compañero, de un jugador del Tribujena, en este caso Pepe, que bueno, se le salió la rótula en un mal gesto que hizo la rodilla. Y bueno, ya como le comento, el resultado en ese sentido ya ahí acabó el partido para nosotros, porque la verdad que ver un chaval con esa edad y lamentándose cómo se lamentaba, pues, es lo trágico, ¿no?, de esas cosas del fútbol. Bueno, pues esperemos pronta recuperación. Josemi, antes que nada, vamos a hacer un poquito de balance con tu situación en el club. Tú llevas, creo que dos temporadas. ¿Cómo llegas a Chipiona? Bueno, pues yo llego a Chipiona un poco por una llamada de teléfono. Yo he estado, los últimos años estuve en el Club Deportivo Rota, donde he estado viviendo los últimos 15 años. Yo en la temporada de 18-19 intenté no coger ningún equipo para sacarme el último curso que me quedaba de entrenador. Pero justo en junio, cosa así, me llama, entra Alejandro Florido, el presidente, entra a coger las riendas del club y me dice que quiere contar conmigo, que hay un equipo, un cadete, un cadete de primer año, que en principio no tienen entrenador, que es un cadete que la mayoría de los chavales vienen de escuela. Y bueno, que era un reto importante, un reto para poder un poco competir con el equipo, ya que he estado un poco cortito y demás. Y bueno, lo acepté. Ale es una persona que lo conozco desde hace muchísimo tiempo, que me da muchísima confianza. Y bueno, dejé todo mi antiguo club, decidí coger este equipo, con la sorpresa de que hicimos una segunda vuelta magnífica y quedamos campeón de Copa Federación. El año siguiente, Alejandro me comenta de coger el juvenil, un equipo que venía de sufrir una liga de descenso, que se salvó en el último instante. Y bueno, con el trabajo y la constancia volvemos a ascender el año pasado a una segunda andaluza. Bueno, llegar y triunfar, llegar y besar al santo, que se suele decir, José Mía, a esta tierra de Chipiona. ¿Cómo has encontrado tú la cantera? Porque claro, estando en un equipo juvenil, que por lógica debe ser el equipo abastecedor de jugadores para el primer equipo, ¿cómo te has encontrado a la cantera chipionera? Pues mira, Juan Carlos, es una de las cosas que hablo mucho con compañeros y demás. Yo, pues, al ser de Jerez, he estado jugando toda mi vida aquí, he entrenado aquí, luego los años que me lleven rota. Como coordinador de cantera, que también he sido, y director deportivo, he visto una cantera súper, con gente con mucha calidad. Gente de, como le llaman aquí, en el triángulo que le llaman, en el triángulo de Trebujena, Jerez y Chipiona. Sí. Son jugadores que salen con muchísima calidad, pero futbolísticamente. Después, deportivamente, lo tenemos que instruccionar un poquito, porque son gente que a lo mejor vienen de la calle, en el sentido de que juegan con los compañeros del polieportivo, en el colegio, pero jugadores magníficos. Yo tengo cuatro o cinco jugadores. El año pasado, inclusive, ya estaban con el primer equipo. Algunos cajes desde el segundo año que han debutado con el primer equipo, juveniles que están debutando este año con el primer equipo. Yo, la verdad, que de los y pocos sitios que he estado con una cantera tan floreciente como la del chipiólogo del fútbol. Bueno, toda señal de que hay futuro para largo en el primer equipo. Y, bueno, lo están demostrando, tú lo has dicho anteriormente, ya Carlos Martínez, el entrenador del primer equipo, ha tirado de muchos de la cantera. La situación, además, está en el fútbol amateur para eso, para promocionar y para proyectar jugadores de cara a los primeros equipos. Y, en este caso, bueno, pues el chipionario va a ser menos. En cuanto al trato que has encontrado aquí en chipionario, por parte de la Junta Directiva, ya me has dicho que muy bien. ¿Cómo ves? Porque aquí, en estas categorías inferiores, bueno, eso lo sabemos todos, la función del entrenador es principal, pero la de los padres es tanto o más principal, ¿verdad? Pues yo siempre lo he dicho, ¿no? Una de las cosas más fundamentales que hay en un club es que los padres sepan respetar el club y el club sepa respetar a los padres, ¿no? Si los niños están contentos, los padres están contentos. Y si los padres están contentos, el club va para arriba. Eso no lo tengo muy claro. Sí que es verdad que, bueno, yo la antigua etapa del antiguo presidente no la viví, desde adentro. He vivido la de Alejandro, pero yo veo a los padres súper contentos. El año que lleva a los cadetes, que es una categoría que los padres tienen más relación con el entrenador. Ya es jugador y no tanto, porque ya hablamos directamente con el jugador. Pero sí que es verdad que… Y luego, pues, tengo compañeros, tengo amigos que tienen a sus hijos. A mí me gusta ver mucho el fútbol base, me gusta ver los chavales que vienen por debajo. Conozco a casi la mayoría de la cantera, incluso del fútbol 7, me quedo viendo algún partidito. Y la verdad que los padres le tienen mucho respeto al tema del club, ¿no? Al escudo, ¿no? El escudo del chipio no pesa mucho. Y sí que es verdad que, bueno, hay campos que tú vas a campos afuera de casa que dice, bueno, ¿quién está dando instrucciones? Y el padre, el entrenador, la madre, la abuela que está dentro del niño en la portería. Y eso al final, al cabo, es lo que se carga la vida futbolista a los chavales. Claro, claro. El chaval está más pendiente de la abuela o del padre que qué le va a decir después de jugar que del mismo entrenador. Pero bueno, es el día a día y es el problema que tenemos que solucionar los entrenadores de cantera. ¿Qué objetivo te marca, José Mí, para esta temporada con el equipo juvenil? Pues, Juan Carlos, después de los dos años que llevo, como dice, con la flor, como se suele decir esto del fútbol, bueno, yo lo que intento es que el 50 aniversario del club, este año es un poco un año especial, por todo lo que estamos pasando, como te digo, por el aniversario del club. Y yo lo que quiero es que el juvenil se mantenga en esta categoría, una categoría muy bonita, una categoría segunda andaluza, una categoría superior a nivel provincial y, bueno, que se mantenga. Que luego esta liga va a ser muy difícil, hemos empezado muy tarde y si después cuando lleguen los últimos cinco o seis partidos de liga vemos que podemos aspirar a todos, pues vamos a todos. Porque va a ser una liga un poco complicada, porque han hecho dos subgrupos y de los diez equipos que estamos en el subgrupo dos, cinco van a jugar en un ascenso y cinco van a jugar en un ascenso. Entonces vamos a intentar estar entre los cinco primeros, por lo menos para no pasarlo mal. Una categoría complicada, la de juveniles siempre, en cualquier equipo, porque son edades muy difíciles y mantener el equipo y el conjunto unido es complicado porque surgen, que si los estudios, que si las novias, que si esto y lo otro. O sea que una labor ahí de psicólogo también que es casi tan o más importante que la deportiva, ¿verdad, Josemí? Pues sí, Juan Carlos, yo siempre lo he dicho también, ¿no? Eduaba con la pieza, ¿no? Has dicho el tema de psicología. Yo le digo muchas veces a mi cuerpo técnico y a gente conocida de mi entorno que el entrenador de un juvenil es más psicólogo que entrenador, ¿no? Porque al fin y al cabo el 4-2-3-1 lo pones en una pizarra, lo intentas llevar a tu forma, intenta que los jugadores crean en ti y que vayan a morir cada partido con tu idea. Pero luego te vienen las situaciones semanales, el día a día, el que si una era que si los estudios, alguno con el tema de los estudios, otros que si ya que están empezando a trabajar, otros con el tema de las novias, que es lo peor, que se llevan en estas edades. Entonces es muy difícil, pero bueno, yo tengo la… estoy muy contento en ese sentido porque desde que empezamos a entrenar, pues la verdad que los chavales están comprometidos. Están deseando jugar. Sí que es verdad que con el tema de que llevamos cuatro meses entrenando sin competir, Juan Carlos, pues se hace difícil porque al final acaban una categoría que los chavales lo que quieren es salir a competir cada domingo. Porque en otras categorías le ponen un partido amistoso, le ponen jugando entre sí y se van entreteniendo. Pero en esta categoría ya lo que quieren es competir, vestirse de corto el domingo y salir al campo. Y bueno, hemos estado así cuatro meses entrenando sin competir, sin poder jugar un partido amistoso. Simplemente hemos jugado dos por las restricciones. Y nada, simplemente comentarle que ellos saben que vamos a estar el cuerpo técnico y el club apoyándolos a muerte y terminar la temporada lo más alto posible. Bueno, pues ¿qué compromiso tenemos el próximo, Semí? Pues esta semana, el sábado, este sábado 16 de enero, Juan Carlos, a las cinco y media, nos visita el Atlético Sanluqueño, en el Gutiérrez Américo, un equipo de los gallitos del subgrupo, de los que van a estar ahí arriba seguro, un equipo con una cantera increíble. Y bueno, intentar jugar de tú a tú. Nosotros no nos achicamos, estamos en Chipiona, en el campo del Gutiérrez Américo no tenemos que hacer grande, sí o sí. Es por donde pasa la liga. Y bueno, eso los chavales lo tienen claro. Pues José Miguel, muchas gracias por atendernos, mucha suerte en esta temporada. Estaremos en contacto más veces y lo que decimos siempre a todo el entrevistado, esta es tu casa, para lo que necesites aquí estamos y por supuesto para dar difusión a los partidos que disputen la cantera. Por cierto, ¿el público puede entrar, no? Sí, en principio no estamos todavía en nivel cuatro, entonces hay zonas como Trebujena que ya el público no puede entrar. De todos los modos, Juan Carlos, me gustaría comentarte e invitar a todos los seguidores del club, a todos Chipiona, que se puede seguir tanto por Chipiona TV Facebook, que es una página que hemos abierto un poco para retransmitir cuando estamos a puerta cerrada, pero esta semana también tenemos la suerte de que nos van a retransmitir Federación Andaluza de Fútbol. Por la página de Federación Andaluza de Fútbol, en directo, se verá el partido del juvenil. Ah, pues estupendo. Hacemos referencia de ello para aquellos que quieran, que además, como nos están recomendando, nos quedarnos en casa, pues ya sabes, una buena opción es ver el fútbol. Muchísimo mejor. Claro que sí. Pues Josémi, muchas gracias, muchísima suerte y que sigan las rachas de estos años, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Venga, un saludo. Un saludo, Juan Carlos. Salud. Gracias. 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 Gracias.